Ok chicos, gracias a los que nos están sintonizando, estamos aquí en lo que viene siendo, esto es Winner Semi-Final, Winner Semi-Final de dobles, Beto y Senkai, contra C y Joni Ramon. Primer juego, bueno, empezamos en Smashfield para variar, ok, perdonenme, tenemos aquí la Winner Semi-Final, de lo que viene siendo el torneo de dobles, tenemos de un lado a Rosalina y Sonic, controlados por C, Joni Ramon, cambiando ahora un poco la estrategia, hace rastora con Bayonetta, ahora vemos a Rosalina y Luma, haciendo un 3 contra 2, del otro lado tenemos a Beto y Senkai, utilizando un equipo, pues, bastante más experimental, Lucario y Sheik, la cual justamente acaba de perder su primer stock, de igual manera quiero agradecer a las personas que nos están viendo ahorita mismo, tanto por aquí, por el stream de Facebook, como por nuestro canal de YouTube, saben que todos son bienvenidos aquí a los torneos de LSA, ya pocas semanas, de Kemenka Smash Ultimate, pero volviendo a lo que viene siendo nuestro primer juego, uy, muy buena, muy buen combito por parte de ese Sheik más Lucario, en este tipo de casos, en este tipo de casos, en un equipo como lo es Sheik más Lucario, aquí el objetivo es que Lucario es el que tiene que hacer las kills, por eso es el que anda campeando un poco más seguro, jugando un poco más lejos, sin comprometerse tanto, sobre todo en este primer stock, tomando en cuenta que, en este momento, uy, muy buen tech, pensé que ya la había perdido, pero, como le dije, ese rage, pues, bueno, independientemente del rage, recuerden que Lucario tiene la mecánica del aura, la cual, pues, también le incrementa el knockback y el daño, en lo que viene siendo todos sus ataques, aún así, teniendo ahora ya, pues, el mismo número, bueno, no, una pequeña desventaja de stocks, veamos si Lucario puede aprovechar este juego, ¿no?, aquí el objetivo es que Lucario sea el que campea y que Sheik sea el que busque daño, ¿no?, a través del excelente juego neutral que tiene Sheik, pero, eh, Johnny Ramón y Zeke con Rosalina y Sonic, pues, los vemos igual, muy seguros, ¿no?, dejándose provocar por lo que puedan hacer Sheik y Lucario, el cual, justamente, acaba de aprovechar su segunda vida, seguido de Beto, de Sheik, que perdió su tercera vida, esto ya es un 2 contra 3, olvidenlo, 2 contra, ah, ahora ya es 2 contra 1 porque ya se murió Luma, vamos a ver si, si tienen esa ventaja, lograr hacer algo de daño, la verdad es que con cualquier golpe, se lleva la primera stop, con ese buen command grab, ahora solo faltaría ver si puede sacar esa ventaja contra, Johnny Ramón, haz otra vez el command grab, pero, pues, no se lo lleva, desgraciadamente. ¡Vamos! ¡Hijo, esperamos que nos dejemos un poco de tiempo! ¡Para un salve! ¡Aquí está si tú! ¡Hijo! ¡Para un salve! ¡No! ¡Se ha perdido! Tiene maje, 팀 2 y los de otros! Vemos un cambio de personaje por parte de Beth, cambiando ahora su main de toda la vida de Smash 4, Yoshi, Senkai por otro lado, pensando si va a conservar a Lucario, si va a cambiar de personaje, esperemos, esperemos aquí, cambio de personaje, usamos a Lucina ahora, una combinación bastante interesante, vamos a ver si logra funcionar, y nos vamos a Omega Sosaku Castle, uno de mis stage favoritos, sinceramente, la verdad es que me encanta este Spider, no lo puedo negar, y la verdad es que este escenario, pues, cualquier música a este Spider le queda perfecto, y bueno, veamos si el cambio a este escenario le beneficia al equipo rojo, en el cual pues ahora vemos un poco más seguro, muy buen Power Air, y muy buen Down Air por parte de Lucina, y en menos de 30 segundos, los dos miembros del equipo azul pierden sus primeras stocks, muy buen contraataque por parte del equipo rojo, vamos a ver si logran conservar este momentum, y acabar este juego rápido, o si el equipo azul logrará sacar las garras, en lo que resta, realmente ahora, vemos al equipo azul, siendo, jugando más agresivo, a diferencia de ese rato, que tenías que ser un poco más campi, en el sentido de conservar las stocks de Lucario, y ahora, pues, sí, vemos a ambos jugadores en todo su potencial, Lucina regresa sana y salva al escenario, al mismo tiempo que Yoshi, y ahora, muy buen, muy buen rip, por parte de Beto, pero, pues, Johnny Ramón ya lo esperaba, con ese vaquer, para llevárselo al tempranero, y muy excelente Beto, otra vez, con un Power Air, esa narizota de hierro que tiene Yoshi, se lleva la segunda stock de Rosalina, teniendo ahora una gran ventaja, lo que viene siendo el equipo rojo, ay, se suicidó con el centón, y ahora Beto acaba de perder su segunda stock por accidente, desgraciadamente, vamos a ver si, si esto le perjudica anímicamente, o, por el contrario, pareciera que, que no le afecta el hecho de ahora tener solamente un stock, no deja de meter presión, meter daño a esa Rosalina, me la recibe muy bien con ese grab, tratando de esquivar muy bien los juggling de ambos jugadores, y Johnny Ramón, en posesión de Lethgar, pero aún así, logra usar Sammy salvo al escenario, buscando la forma más segura de atacar, siendo Lucina un personaje que, pues, puede campearle muy bien a Sonic, con el uso de la espada, Power Air, por parte de Johnny Ramón, y de espera arriba, y aún así, no se lo lleva con ese secuestro, Johnny Ramón jugando muy bien con sus, con sus spins, spin dash, para poder asegurar daño, teniendo ahora 135% de su primera, de su segunda vida, perdón, y se muere Rosalina, robándole el último stock a Johnny Ramón, dejando a Johnny Ramón en su último stock, en 143%, le intenta hacer un Dancing Blade, pero, muy buen combo, la verdad, por parte de, de Senkai y Bet, ese buen, Power Throws, y bueno, eso fue rápido, esto ahora es, uno a uno, uno a uno, por parte de, ambos equipos, vamos a ver ahora, cómo les va, en el siguiente juego, Último juego, Final Destination, interesante counterpick, por parte de ambos competidores, o no hubo ningún cambio de personajes, no hubo cambio de bayoneta, o, bueno, realmente, Johnny Ramón no usó otra cosa, que no sea Sonic, verdad, entonces, veamos si, si, si logran, eh, sacar provecho, de haber elegido, pues, prácticamente, el mismo escenario, a lo mejor, con una falta de comunicación, damos equipo, si, a pesar de ese Spike Bayonetta, digo, este, Rosalina regresa a Sammy, salvo al escenario, pero aún así, sacrificando a Luma en el intento, y Beto, sin dejar de presionar, muy buena presión, en ese Ledgeguard, aún así, se logra escabullirse, entre todos los aéreos de Beto, para poder regresar a Sammy, salvo al escenario, por otro lado, Lucina igual, tratando de buscar, la manera de llevarse a esa Rosalina, tenemos una ventaja considerable, en el equipo rojo, no tanto ahora, en el, en el porcentaje, sino, realmente, el estilo de juego, muy agresivo, le está costando trabajo, al equipo azul, llevar la presión, y desgraciadamente, se lleva, Rosalina, a Jotir Ramón, con un up smash, dejándolo, en su primer stock, por el otro lado, el equipo rojo, sin dejar de presionar, la verdad, haciendo, muy buen trabajo en equipo, cubriéndose muy bien, las necesidades del otro, pero pues, Jotir Ramón, logró aprovechar un pequeño espacio, para meterle un buen down smash, a esa, a ese Sonic, y quitarle, a ese Yoshi, y bueno, ahora le quita, el primer stock, limpiándolo con, eso es muy rápido, a verle, bueno, el chiste es que Lucina y Sonic, ya perdieron ambos un stock también, y ahora Sonic y Rosalina, en sus últimos stocks, el equipo rojo, por otro lado, conservando sus stocks, 4 stocks, y Beto, sin dejar de meter presión, muy buena, no deja de, de presionar, casi se la lleva, con ese segundo forward air, pero Rosalina, regresando, está mi salva, igual 83% de daño, pues, bueno, uy, eso pudo haber sido el final, para Rosalina, el cual, pues bueno, está tratando de cambiar, por el equipo, 120% contra, 4 stocks, la hace un grab, pero, no finaliza el combo, Beto, de un buen back air, se nos va, no, todavía no se nos va, y bueno, vamos a ver si, wow, Beto perdió su segundo stock, ya apareció por accidente, y, forward, back throw, back throw, back throw, a upper, y bueno, esto es GG, toda vez, Jolly, Ramón y C, se encuentran ilustres ahora,